La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente. Entonces aprendí cómo poder relacionarme con los pacientes. Me olojé más cuando la subieron a las redes, eso no se hace, eso es la intimidad. Y pues decir que yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Lo que tengo es puro amor a mi familia. Jorge Salinas dio la cara a la polémica sobre una supuesta infidelidad con la nutrióloga Ana Paula Guerrero. El actor habló por primera vez para aclarar toda la situación. Yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. Frente a medios de comunicación, el actor aseguró que su declaración sería única e irrepetible. Él dijo que ama profundamente a su esposa Elizabeth, que ama a su familia y que no le gusta todo este tema mediático. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no vayan.